Ana Lozano busca esta tarde noche la mínima para el europeo de Glasgow en Madrid. La atleta participará en los 3.000 metros del mítin de Madrid con el objetivo de rebajar ese 9-0-5 que supondría el billete para el europeo. Javier Cañadillas, técnico del atleta alcarreña, analizaba horas antes de la prueba las claves de esta cita y cómo llega su pupila. Vamos a por el segundo intento, algo mejor que cuando lo intentamos en Valencia que hizo 9-14. En esta semana Ana ha podido encadenar unos cuantos entrenamientos un poquito más intensos y el martes sí que hizo un buen entreno. Yo creo que va a estar muy cerca de la mínima si no la hace y vamos ilusionados y con ganas y ella tiene muchas ganas de competir así que yo creo que va a estar ahí. Para muchos aficionados que quizá no lo saben, claro 9-14 decimos que tienen que llegar 9-0-5 como que está muy lejos, pero claro 9-14 después de haber tenido una grave lesión y haber tenido muy pocos entrenamientos, no sé cuánto puede influir tener esas dos semanitas más. Bueno, no son esas dos semanas la clave, la clave es que Ana desde prácticamente diciembre ya viene encadenando entrenamientos y el día que compitió en Valencia todavía le venía un poquito pronto. Ahora ya sí que van como dos meses y medio encadenando buenos entrenos y ese 9-14 son 9 segundos más, bueno yo creo que Ana ahora mismo con la calidad que tiene es una corredora de 8-55 que no nos olvidemos que es una gran marca y yo creo que ya con dos meses y medio encadenando buenos entrenos y ahora empezando a hacer entrenamientos de intensidad va a estar ahí, va a estar ahí. Cada competición es un mundo y cada día no tiene por qué ser el mejor, entonces veremos. Yo creo y quiero confiar en que sí, pero bueno, para eso estamos entrenando, para eso está luchando mucho y ojalá y salga. Como habéis planificado ese meeting de Madrid, esa carrera del meeting de Madrid que tengo entendido que también va a contar con libres que la idea es que corran en 2-50, tengo entendido. Sí, las liebres se han pedido, bueno date cuenta que es una carrera internacional y vienen corredoras como Conster, que es una holandesa con una marca de 8-47 y se han pedido liebres a 2-55, que es para 0-8-45. Yo creo que ahí, si la liebre sale a 2-55 y Ana consigue estar entre las 5 o 6 mejores de la carrera, cuando la liebre pase a 2-55 la sexta corredora va a pasar sobre 3, que es el ritmo ideal. Salen también unas cuantas corredoras de nivel nacional, como Cristina Espejo, que hizo 9-05 en Valencia, se quedó a centésimas de hacer la mínima, entonces yo creo que va a ser una carrera ideal por ritmos. Y bueno, es un meeting internacional, con un estadio prácticamente lleno, televisado y quieras o no, todos esos condicionantes también presionan un poco al atleta. Ana ya va estando acostumbrada a estas cosas y yo espero que llegue a tope de motivación y a tope de forma. De tu manera no es una final, porque todavía nos quedaría esa opción de ese campeonato de España. Sí, luego si aquí no saliese quedaría la opción del campeonato de España, lo que pasa es que allí se complica la cosa, porque al ser un campeonato la gente va a buscar las medallas y es complicado encontrar ayudas para ir a ritmo, pero bueno, nosotros ya desde que Ana empezó la élite estamos acostumbrados a tirar y no vamos a cambiar la filosofía.